dinosaurio habitualmente los dinosaurios en sueños no sólo representan las ideas obsoletas o normas de conducta que no están vigentes por causa de la evolución social sino que también simbolizan las experiencias del pasado que nos conmueven pero que no se pueden recuperar o volver a vivir soñar que somos atacados por uno de estos animales es indicio de que constantemente nos sentimos presionados por nuestra pareja o nuestros familiares es posible que ellos tengan algunas ideas anticuadas y pretenden que nosotros nos apeguemos a ellas soñar con dinosaurios que están pastando o que nos muestran una actitud ofensiva es señal de que estamos pasando por una etapa en la que es conveniente analizar nuestra conducta las normas morales por las que nos guiamos y eliminemos aquellas que no deben persistir los dinosaurios en sueños también evidencian la necesidad de evolucionar y avanzar en nuestra vida este sueño insinúa la necesidad de adquirir nuevos conocimientos para así poder afrontar sin preocupaciones los nuevos retos que la vida nos presentará si en el sueño asesinamos a un dinosaurio es señal de que hemos superado algunos obstáculos que nos impedían evolucionar en el campo profesional